¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos de nuevo, otra vez, a un nuevo episodio de nuestro querido, de nuestra querida Arcadia. Hoy tenemos evento epicardo, voy a llamar al Churches. Churches, he comprado, bueno, he farmeado, unos cuantos pokeballs y he metido algunos en... Ah, mira, está poker ahí. Tenemos que meter todos los dinos dentro de las pokeballs, Churches. ¿Vamos a perderlo todo o qué? No, pero han dicho que los metamos. Uy, el trike este, ¿lo meto? Tres horas para la atención. Es que lo tengo que meter dentro, este bicho, tío. A este sí lo voy a meter ya, lo voy a subir el daño y lo voy a meter ya en la pokeball. ¿Por qué han dicho? Tenéis que meter todos los animales en las pokeballs. Bueno, Churches, voy a guardar todos los dinos que tenemos, todos. Por cierto, Churches, hay que ir a vender el carbón, que he estado poniendo aquí madera para ir a vender carbón. Vamos ahora. Yo había apagado el horno y digo yo, hombre, hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, porque estoy farmeando carbón para venderlo. Ya, ya, pero luego lo encendí porque me lo dijeron. Vale, vamos a coger el carbón que hay aquí, Churches, y lo metemos en el tren. Ok, lo metemos aquí en el tren. Uh, el transporte de carbón. Claro, lo metemos en el tren y lo llevamos en el tren, ¿sabes? Vale, yo creo que ya estamos listos. Vamos a llevarlo. No, sí, sí, listísimo, ¿no me ves? He buscado vídeos de la mantícora en YouTube, ¿sabes? Pero he puesto la mantícora, la leyenda, ¿sabes? Y la gente diciéndome, no, no, la del Ark, la del Ark. Y yo había visto la leyenda. Vale. Y claro, la leyenda no tiene nada que ver con el Ark, ¿no? Eh, no. Creo que todavía no me he visto. Yo he buscado la historia de la mantícora. La mantícora viene de la antigua Grecia, no sé qué, yo. Joder, mira, yo ahí informándome. ¿No hay dardos, Churches? Yo tengo 26. No, balas, balas de pistola, perdón. Yo tengo 33. Vale, deja las balas aquí. Bueno, espérate, vamos a hacer balas. Hay que hacer munición de rifle para llevarnos a por la mantícora. Porque han dicho, llevad cosas para tamear, han dicho en el post. Entonces, me imagino, me imagino que habrá que tamear bichos para matarlos o algo. ¡Ah, lo de la dermis, es verdad, Pablo, lo de la dermis! Lo de la dermis, lo de la dermis. La pillamos, la de la mantícora. Sí, me lo voy a llevar. Aquí, lo tengo, lo tengo. Enciendo el tren y nos vamos. Venga, niño, súbete. ¡Pup, pup! ¡Para, para! Es la hostia del tren, ¿eh? ¿Por qué gente tiene tren, en Arcadia? ¿Desde aquí te puedo seguir disparando? No. No, vale, para, Churchex, para. ¡Mira tu pelo! ¡Mira, Churchex, joder, qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¿Has visto alguna vez en el tren? Sí, sí, de una vez en el tren y parecía una atracción de un par de atracciones. Mira, mira, mira. ¡Uuuh! Es que era para darle un poquito de gracia al viaje. Mira, mira, este, a ver cómo funciona el franco. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, ¿eh? Vamos a probar el franco. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, corre! ¡Churchex, que ese es mi sitio! ¡Es el sitio del locomoador, idiota! ¡Me cago en la leche! Vale, me he subido, me he subido. ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Pero, pero! ¡Ah! ¡No disparan! ¡No, no me disparan! ¡No, no me disparan un bicho! ¿Te imaginas que le hubiéramos matado el pájaro? ¡Uy! ¡Le crey que le haces súper poca vida, tío! ¡Y se lo matamos ahí, ¿sabes? ¡Hostia, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está preparado el Zeppelin! ¡Míralo! ¡Ya está ahí encendido! Vale, a ver cómo llevamos esto. Va a haber que llevarlo poco a poco, ¿eh, Churchex? ¡Hostia, es que pesa de la leche, tú, tío! ¡Hostia, tú! ¡Pesa mucho, tío! No había contado con eso. ¡Hostia, tío! ¡Claro! Necesitábamos un Argentavi, ¿eh? ¡Claro, claro, claro! No, no, es que si no vamos a estar aquí dos horas pasando toda esta mierda. A ver... ¡Hostia, 8! Me han dado 8 Glories por esto. ¡Ah, son 90! ¡Son 90, Churchex! ¡90 de carbón! ¡90 de carbón un Glory! ¡Sí, tío! ¡90 de carbón un Glory, tío! ¡Bueno! ¡Te le has dormido, papa! ¡Hostia, cuánta gente hay! ¡Cuánta gente hay! ¡Vale, Churchex, ya podemos hablar por aquí! ¡Es totalmente ilegal eso! ¡A la próxima! ¿Rusito, puedo decir unas palabras antes de que nos sentemos? Sube, 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 sube. Voy, ¿eh? ¡Ahem, ahem, ahem! Es que los tengo en mi casa. ¡Bienvenidos, chicos! Al evento de la mantícora. Hoy solo tengo una cosa que decir y es la siguiente. Sobre todo, amigos latinoamericanos, escuchad bien. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta la patita de detrás. Ya está, nada más que decir. Gracias. ¿Te ha gustado, Dett? Señores, ¿estamos todos ya? ¡Oh, vaya! ¡Qué bonito, Dett, tú también me gustas! Perdona, Churchex, que estaba hablando con nuestro nuevo amigo, el Dett, un genio. Estamos todos perfectos, señores. Vamos a… Voy a explicar rápidamente… ¡Qué bien me caen los latinoamericanos! ¡Hostia, es verdad! Hay que ganar puntos, Churchex, pero cállate de la maldita boca. ¡Como me gusta México, chicos! Igual. Vamos a matar a la maldita mantícula y conseguiremos el siguiente boss. Poco poco nos iremos aproximando a la siguiente era. ¿Está claro? ¿Están todos modados? ¡Sí, Gonsito! ¡Sí, Gonsito! ¡Sí, Gonsito! ¡Sí, Gonsito! ¡Viva México, güey! ¡Viva México, güey! ¡Viva México, cabrones! ¡Ah! ¡Es masqueroso! ¡Cómo me gustan los coditos tumbados! ¿Quién no entiende? ¡Cómo me gustan los coditos tumbados! ¡Oye! ¡Y a mí también! ¿Ves? ¡Uy! Ya tenemos claras en común, Dett, ya tenemos claras en común. Escuchar, escuchar. ¡Chico, escuchar! ¡Qué buenos amigos podemos ser, Dett! ¡Oye! ¡Oh! ¡Abre el palo! ¡Hombre, Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Juan, ¿preparado? ¿La canción de la cucaracha es una canción típica de México? Creo que aún no entiendes, que soy de Colombia. F. Juan, pero tienes que saberlo si es de México o no. No es típica, o sea, no es como que aquí todo el mundo la canta y la ama. No, pero joder… Venga, chavales. Esto lo hemos utilizado ya dos veces, tío. Madre mía, no va a tener que pagar el mercado por haber construido toda esta mierda, macho. Al final somos los esclavos del mercado, eh. Regale. ¿A los mercaderes no se les puede quitar las cosas de las manos con el látigo? Hombre, claro que sí. Todo el mundo salta. ¿Con el látigo se pueden quitar cosas? Se ve así. ¡Adiós, primo! Tenía ni idea. Entrégala ya o te mete un tiro. Entrégala ya o te mete un tiro. Uno. Ha sido el churche, yo no. Entrégala, entrega, entrega. ¿Cómo? Ha sido el churche, yo no lo tengo. ¿Qué? Te lo juro por mi vida. ¡A la cárcel, a la cárcel! Te lo juro por mi vida que no tengo nada. No tiene el churche, te lo juro. A la cárcel. Te lo juro. Te lo daría. Solo sabes que te lo daría. Tiene el churche. ¿Qué es? Es una ballesta negra. ¿Qué es la ballesta? Estoy haciendo trabajo. Churche, te voy a poner la ballesta, churche. ¿Estamos todos? ¡Ya estamos ready! Me tienen manía de eso, me tienen manía, tío. ¿Estás bien? Tío, va a ser eso. Espere, Fanta Copérnico, espere. ¡Viene, Soñahuecha, espere! Quiero a todo el mundo muy atento… Pará, luego se lo pido. Quiero que sean muy hábiles con esas armas fantásticas que tienen. Gracias. Vamos a ir a por la maldita mantícula. Esto no será nada fácil. Seguro que muchos morirán. ¿Saben qué, señores? Lo recordaremos. ¿Vale? Sobre todo… Recuerdenme. Que no muera el Yere, que es la pieza más valiosa del marco. ¡Vamos para adelante, señores! Cómo me gusta el aguacate, chicos. Cómo me gusta el aguacate. Hostia. Hostia, sí que tarda en carga de esta cinemática, ¿no? Joder, ¿es Tocha o qué? Hostia, no lo sé. Hostia, hostia, mira que empieza ya. A mí todavía no me parece. Llego, eh. Ya, 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 ya. Joder, yo lo último llego. ¡Chao, madre! ¡Nos vamos a por la mantícula, chavales! ¡Vamooos! La veo, la veo. Pararampamparararampar… ¿Qué la ves? Nada que ver, Juan. ¿Qué ves tú? ¡Cuidado con mi casa, que está ahí al lado! Casi pasa por mi casa y me la rompen, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, lo del árbol! ¡Uy, lo del árbol! ¿Quién está manejando? ¿Quién está conduciendo esta mierda, tío, que nos estrellamos? ¡Rusito! ¡Vamos, chavales! ¡Uh! ¡Oh! ¿Cómo hacen esto, tío? Jodigo Alex es el amo, tío. Jodigo Alex es el joito amo. Vale, vale. Pero no nos hemos movido mucho, ¿no? Estamos en el viaje, chuches. Estamos en el viaje. ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Sí! ¡Tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué chulo! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Hostia, una mantícora, una mantícora! ¿Qué dices de la mantícora, idiota? Aquí nos estás pegando ya. ¡Una mantícora! ¡A los cañones! Estamos en el Zeppelin en dirección al desierto. En breve se realizaremos. ¡Vamooos! Estamos viajando. Ahora estará desacomodado. ¡Señor Lawsuit! ¡Tengo que voy a vomitar! ¡No, Copérnico! ¡Ahora no, joder! ¡Ahora no! ¡Apártate de mí, guarro! Vomita, 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 vomita. ¡Vomita ahí! ¡Copérnico, vomita aquí, que hay mar debajo! ¡Voy, voy! Joder. Perdón. ¿Quién está botando en el barco? Uy, que está el ded aquí. Hay que hacerse… El ded. Hay que hacerse el mexicano. Ahí… Cómo me gusta… La palta. ¿Qué onda, güey? Es que acá en México no le decimos palta. ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! Menos un punto, joder. Menos un punto. Cómo me gusta México, ded. Cómo me gusta México. Oh, me encanta España, Nexus. Me encanta España. No, no, México es mejor. México es mejor, ded. Andorritas, joder. Me encanta España y sus cincuenta. Joder, ¿habéis dicho algo de Andorra? Joder, joder. Cómo me gusta… El grupo este que he dicho antes, que no me acuerdo de la… Shakira, cómo me gusta Shakira… ¡Hostia! Ah, que ya estamos llegando, estamos actualizando, chicos. Uh… Analizamos. ¿Qué vamos a actualizar en un desierto? Yo no veo desierto aquí, eh. Yo sí, yo sí. No, yo no veo ningún desierto. ¡Hostia, qué cojones! ¡Qué coño! ¡Hola, virga! ¡Qué cojones, tío! ¡Hola, virga! ¡Noooo! ¡Ay, Dios mío! Pues a la mierda a tu Zeppelin, eh. Vamos a tener que construir otro, me cago en la leche. ¡Eh! ¡Hola, virga! ¡Dios! A tomar por culo al Zeppelin. ¡Qué cojones! Explotaos para nada. ¡Dios! Quiero un dashback solo. Quiero un dashback solo. Yo ya me morí, eh. Se cae abajo. Se cae abajo. Se cae abajo. ¿Hemos sobrevivido? ¡No, no, 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 no! Yo he muerto acá, eh. Se cae. Aparcado. ¡Lol! ¡Qué cojones, bro! Aparcado. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Animales nuevos? ¡Esto es el boj! ¡Es el boj, chavales! ¡Hemos caído en el boj! ¿En el boj qué? No, boj. Normal. Sin qué. ¡Bog! ¡Esto es el boj! ¿Qué es el boj? Yo qué sé. Es un mapa de Genesis. Aquí, Juan, te la chupan gratis. ¡Bienvenido a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido a casa! ¡Aquí hay Blood Stalkers! ¡Churtes y Juan! ¡Hay Blood Stalkers! ¡Cocos! ¡Hostiaaa! ¡¡Qué cojones! ¡Horga la peña! ¡Está muertísima! ¡Hay gente muerta! ¡Hay gente muerta! ¡Hay gente muerta, eh! ¡Hay mucha gente muerta, eh! ¡Hazten de miedo! ¡Ha muerto Willy! ¡Hay gente muerta! ¡Hostia, el barco! ¿Sería? ¡Mirate el barco como está, chavales! ¡Mira, el barco! Mira el barco ahí arriba Es culpa de Copérnico Chicos Es cierto, vómito en una turbina No hemos Llegado a la tierra de la mantícora Estamos en un mundo desconocido Solamente digo una cosa, sin el maldito barco Ese no podemos volver nunca A Arcadia, al mercado Yo lo que les recomiendo Cada uno, les doy la libertad Se van a ir enterando Estos próximos días de cómo reparar Ese barco, en el mientras Estamos todos en un mundo desconocido Empezaremos de cero y hay que aguantar Un par de días, hasta que podamos Descubrir cómo reparar el barco ¿Qué? ¿Está claro? ¿Qué? ¿Y nuestros animales? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué animales? No tenían que traer animales No, pero los que están en la base Yo tengo las bases, había que guardarlos todos Los he guardado, era para dramatizar ¡Lositos! ¡Somos muertos! Tenemos una base Entonces nos tenemos que quedar aquí a dormir Nos quedamos aquí a dormir y todo Sí, 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 está ahora en un par de días Pero Majichi se ha quedado en Arcadia Majichi, ¿qué hacemos con Majichi? Va a aparecer aquí No, Majichi, está aquí, está aquí ¿Dónde? ¿Qué le robo? ¿Dónde está? ¡Hostia, que haces aquí Majichi! No, esa no es Majichi ¿Qué es lo que? ¡Iba en la cubierta! ¡No, pero es parecida! ¡Vamos, está aquí Majichi! ¡Majichi! ¡Venga, señores! ¡Los Majichi! ¡Los Majichi! ¡Este nuevo mundo, vale! ¡Pero! ¡Hacérselo! ¡Hermanos! ¡La cruzada de venido! ¡Empezamos desde cero! ¡Vamos, churches! ¡Vente! ¡Ya la casemos! ¡Dios! Pues no sé, empezad una nueva vida, churches Empezad una nueva vida ¿Cómo que una nueva vida, Juan? Voy a tener que hacer otro circo Hostia, me va mejor la vida aquí que en el mapa al otro Ven Un nuevo circo no, otra vez no No me jodas ¿Y si nos aliamos con alguien para esta aventura? Es verdad Puede ser ¡Ari Gameplay! ¡Bienvenida! ¡Vamos a robar a este! ¡Vamos a robar a este! ¡Que le he dormido! ¡Hombre! ¡Discornos! ¡Estamos fuertes! ¡Esto es! ¡Cabia! ¡Bueno, a ver! ¡Este es Kakavia! ¡Que no, que broma! ¡Que no te vamos a robar! ¡Unas balitas de tameo! Bueno, le voy a robar un poquito de narcóticos, eso sí, ¿vale? Ya está, solo eso Tengo miedo ¡Oh, hay palaces! ¡Juan! ¡Escúchame, Juan! ¡Ven aquí! Acércate a mi pecho ¿Sí? No tengas miedo Porque nunca te voy a dejar solo, ¿vale, Juan? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Te gusta! ¡El equipo favorito! ¡Ari, que sepas que el único impedimento de que yo no esté con Juan es por tu culpa, Ari! ¿Qué Pokémon? Lo siento, amigo Soy la peor Es broma No, no es ¡Ven, ven, ven! Ven por aquí Ven, es lo más inteligente, subir aquí arriba y tirarnos con las alas, chuches Ven, ven Yo ya no tengo alas, yo ya no tengo alas Juan, no me jodas, en serio Tranquilo, que tengo unas alas para ti Yo tengo unas alas para ti Confía, confía Vale, chicos, tenemos que mirar ¡Mira, nos han copiado! ¡Eh! ¡Va a haber que matarnos! ¡Va a haber que matarnos! ¡Hay que matarse, hay que matarse! ¡Hay que matarse, tío! ¡Hay que matarse! ¡No, no, no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Son buenas! ¡Son buenas! Vale, eh, Juan, ven aquí Ten Una pechera, una pechera Ven, Juan Vale, hay que mirar una zona donde hacerse la casa, ¿vale? Es importante… ¡Mira! Podemos ir allí, a la zona aquella que hay allí ¡Hostia, mira cómo está Zeppelin ahí, tú, qué guapo! Escuchadme, aquella zona de los árboles está bastante bien Porque hay como unas ramas debajo Que si las cerramos todo, no pueden entrarnos animales Tendríamos que cerrarlo todo y hacernos la casa ahí dentro Intentamos tampoco alejarnos demasiado del mercado que es esto de aquí, ¿vale? Yo creo que aquel árbol que está allí, llegamos Sí, vamos con las alas todos juntos Eh, Juan, dame las alas que se le doy a Poker No, gracias, Nesud Estaba a puntito de irme ya, tío, te lo prometo O sea, estoy súper agobiadísimo, tío ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, amigo? No te agobies Porque en mi tribu solo hay uno y no está Ten, ponte las alas Quítate la mochila esa, ten Te doy alianza Vale, chicos ¡Hostia, ya no lo veo! ¿Dónde está? ¿Dónde nos íbamos a ir? Bueno Seguidme, chicos, seguidme, ¿vale? Con las alas Volad lento ¡No, cuidado, cuidado! Madre mía, madre mía He pillado, he pillado, ¿cómo va? Vale, chicos, ¿estáis listos? Seguid este culo precioso que tengo Ah, por cierto, Poker, dame No recuerdo cómo volar, verga Venga, va 3, 2, 1 ¡Adelante, chicos! Vamos Muy bien, muy bien, chicos Como los Power Rangers ¿Cómo es la canción de los Power Rangers? Pow, pow, Power Rangers Power Rangers ¿Cómo es en Latinoamérica? Los poderosos hombres Los hombres de colores No, sigue siendo Power Rangers Vale, es este árbol, eh, chavales ¡Hostia, cuidado! Hay que acudirlo debajo Hay que acudirlo debajo, eh Cuidado, chicos Chicos, hay que ir a donde está A donde está este árbol de aquí abajo, ¿vale? Vamos a mirar si se podemos hacer la base ahí A ver, pero si talo el árbol, ¿qué pasa? No, este no se puede talar, chuches Vamos a mirar si este se puede Si este se puede hacer una base guay, ¿vale? Aparcate aquí, aparcate aquí Oh, pues está guapa, eh ¡Chuches, cuidado! Madre mía, madre mía, madre mía Mira la mía Es espectacular ¿Qué pasa? Vale, este no está mal, este árbol Pero podríamos igual coger otro Es que me gusta ¿Te gusta este árbol, Juan? Está guay, eh A mí sí Y en el centro hay Kun ¿Te gusta Poker? Kun de árbol ¿Dónde está el Kun? ¡Arriba, Aria, arriba! ¡Qué rico! Ojalá nos caiga pronto ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te voy a comer los honguitos? Sí, pero con la E, Juan Vale, importante Os voy a informar sobre los hongos, ¿vale? Escuchadme todos Los hongos azules ¿Vale? Te dan agua Los acuáticos te dan agua La seta áurea te da vida Los setas ásperas, no me acuerdo Y luego la seta agria Que son como narcóticos No os los toméis porque os dormís, ¿vale? ¡Hola! Está el teleport desactivado No podemos hacer teleport con la HLNA No podemos volver al otro mapa De verdad Hermanos Vamos a intentar hacernos una pequeña base entre todos Es importante que pongamos aquí algún armario Lo que sea Y vayamos trayendo todos madera Y sobre todo Las puertas hacerlas de piedra Para que no nos las puedan romper, ¿vale? Yo voy a hacer el armario No os preocupéis ¿Qué consigo entonces? Piedra, madera Madera, piedra Y todo lo que tengas, niño Madera, piedra Vamos a hacer una base rápida Vamos a hacer una base rápida Oh, el mapa no funciona, ¿eh? ¿Cómo no funciona? No, no, estamos como a las afueras Ajá No funciona Ah, es verdad Estamos como fuera del mapa Es verdad Cuidado aquí que es muy peligroso todo, ¿eh? Chicos, tenéis que manteneros cerca de todo el mundo Y no alejaros mucho, ¿eh? Que esto es peligroso de la hostia Ok, ok ¡Hostia, un cerdo! Un cerdo, un cerdo Cuidado, matadlo, matadlo, matadlo Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, estáis haciendo daño a vosotros mismos Estáis haciendo daño a vosotros mismos, chicos Gracias por la comida Ay, güey Ay, que me mata, que me mata Bueno, bueno, bueno No, porque tengo el daño subido Chucha, es que ya está muerto Me cago en la madre que te parió Hostia, mira Hay que ponerle a usar la casa de campo Mirad, chicos, ahí hay tapejaras, ahí, qué chulo Ahí tapejaras, ahí, qué chulo Ahí hay un animal exclusivo de aquí Nivel 28 Dios, chavales Estamos como empezando desde el principio, qué chulo Ojo con los Blood Stalker Uh, ojalá, Pedro Ojalá, hermano Me encuentre un Blood Stalker el primer día Vale, dejo aquí el armario, aquí dentro, eh O sea, ir poniendo los materiales Los dejo aquí, eh Ahí está Patroncito, hagan sacos para dormir Es verdad, es verdad, es verdad Eh, chicos, haced sacos para dormir Por si morís o lo que sea Vale, entonces empiezo a hacer paredes Sí, empiezo a hacer paredes mejor ¿De piedra o de madera? Aquí hay febra ¿Dónde, eh? ¿Has visto esto? A ver, a ver ¡Hostia! Hostia, qué pasada, bro ¿Nos hacemos en la casa o qué? Vale, chicos, chicos Mirad lo que ha descubierto Poker Venid aquí, venid aquí Mirad esta zona de ratilla Mira, 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 mira ¿Nos hacemos aquí la base? Qué bello Para cubrir esto es mucho más sencillo No tenemos que hacer tantos materiales Sí, claro Solo suelo y un par de paredes Me gusta, me gusta Claro, tapamos los agujeros menos este Y entramos y sentimos por aquí Y aquí dejamos a los animales aquí dentro, ¿sabes? ¿Necesitáis algo en específico? ¿Un rollo piedra o madera? Maderita estaría bien Maderita Venga, pues me acabo a poner Madera y mucha Bueno, pues voy a agarrar un poquito Bueno, mucha hasta que hace cinco paredes Claro, claro Si es que ya se me ha acabado, mira, mira Falta paja, chicos Qué bonita la casa, en verdad, eh Tenemos que poner algo para señalizar que es nuestra casa Porque luego nos vamos a perder, tío Es que organizarnos aquí va a ser una locura La zona de árboles que hay Ya verás tú dónde acabamos Claro, claro Por eso te digo Ahora hay que poner un techo, chavales Techo ¿Por qué no nos pueden robar? Yo haría un techo más alto ¿Un techo más alto, seguro? Vale, pues un techo más alto Sí Aquí al menos, aquí sí Un techo más alto Así podemos hacer más habitaciones igual Es que si le hacemos un techo más alto tenemos que hacerlo dos Así podemos hacer dos pisos Y tenemos más sitio para hacer habitaciones para todos, ¿sabes? Y cada uno nos hacemos una habitación y metemos nuestras cosas ahí en la habitación Estoy contento, chicos Me gusta el mood, la verdad, que ha pillado la serie de repente Me gusta el mood porque de repente estamos ahí en otro mapa Es como, de repente pum, te explota la cabeza y hay de todo Ahora tenemos que ir a por animales O sea, ahora de repente se han abierto un montón de posibilidades nuevas De cosas nuevas que se pueden hacer en el mapa De animales nuevos, de tribus nuevas, de todo nuevo, ¿sabes? Hostia, chavales Madre mía, nos vamos a hacer una habitación para cada uno Me pido la suite arriba Yo una chiquita porque soy pequeña Ostras, Poker, escucha Escuchadme todos, chicos En este mapa hay una cosa que son como abejas Ostia, las has atraído Las has atraído Que te quitan la energía, ¿no? Sí, las has atraído Hay que hacer antorchas, chicos Hay que hacer antorchas Que vienen las abejas Apartaos, apartaos, apartaos 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 Apártate, apártate, Poker Vale, ya está, los he matado Los insectos se matan con fuego, chicos, con antorchas, ¿vale? Vale, vale Uf, madre mía, qué susto me ha dado, ¿eh? Era la sorpresita de Rodrigo Qué risa, pues todas me quedaron Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado, Poker Me cago en ti Te quitan la energía, ¿eh? Sí, sí, te matan, ¿eh? Cuidado con eso, porque es que la lías con eso, te lo digo, ¿eh? La lías parda Vale, chicos, nos falta poquito para acabar la casa, ¿eh? Hay que hacer ya hornos para quemar y todo eso, chicos ¿La pongo aquí, la rampa o qué? No, no, chustes, pon un techo normal aquí Un techo normal Entonces la pongo al otro lado, ahí está Así vamos para arriba directamente, ¿ves? Si te fijas Aquí ponemos el pasillo Aquí el pasillito y ya accedemos a la parte de arriba Esta será la rollo zona común y arriba si queréis podemos poner las habitaciones De cada uno Sí, además es algo provisional Claro, es algo provisional Hay que hacer una habitación de sexo Hay que hacer una habitación de sexo, es lo importante Yo la pido, yo la pido Lo que pasa, Juan, es que solo hay una chica Sí, o sea, para Ari y para mí ¡Ari! Bueno, chustes, no te preocupes Podríamos hacer una habitación de pajas No, yo no hago Y ahí podrían compartir habitaciones de pajas Vale, falta techo Ya lo veremos, Juan, me lo pensaré Es una buena propuesta, la verdad, pero… ¡Nesul! Prepara la antorcha No me jodas, Poker, tío, me cago Que no puedo llevar peso ahora Ten, ten, ten antorotas, ten antorotas, corre, Ari Córremos a ayudarle Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Juan, no puedes pasar, Juan Cabrón Toma, aquí la lanzó No, pero látame aquí, que no me puedo mover Joder, Juan, me cago en la madre ¡Me envenenaron! ¡Ah! ¡Me envenenaron! ¡Tú, tú, tú, matadlas, matadlas! Estoy matando, tío Pero vaya miedo la antorcha Dale, dale, amor, dale Es que me picaron, me picaron Vale, chavales, creo que toca la hora de picar piedras normales para obtener metal, chicos Necesitamos mucho metal y nos vamos a tamear Un poquito de metal y nos vamos a tamear ya Yo tengo, yo tengo ¿Tienes metal, Ari? Dámelo, dámelo Tengo 22 Hostia, ¿en serio? Joder, ¿ya ves? Eh, Nessud, siguiente faena Eh, vamos a ir a tamear ahora, hermanos Coged vuestras cositas que nos vamos a tamear ¡Churches, ¿dónde estás? ¡Grita, Churches! Joder, Selin, Selin me ha robado Querido, ¿dónde está? ¿Qué robó Selin? Ven, ven ¿Dónde están? Se va a enterar Espero que haya hecho un saco porque… ¡Mántame una rana! ¡Están aquí, están aquí! ¡No huyas! ¡Cógela, póker! ¡Cógela! ¡Me ha robado! Selin ¿De qué vas? Vamos a ver No me mates, vamos a andar las cosas ¿Cómo? ¿Que nos has robado Selin? No, espérate, no me mates No te vamos a matar ¿Nos has robado Selin? ¡Me ha robado! Churches, si te roban a ti, me roban a mí 4 Glorin me ha robado ¿Cómo? ¡Qué marrana la Selin! ¡No he tomado nada! ¡Merece la muerte! Hostia, la Ari, tú ¡Madre mía! Por confiar en ti, Selin Me ha dormido con el saco este feo Que feo ¿Cómo que que feo? En un momento, Selin, mira cómo te estamos apuntando con 5 personas Y la Ari con una hacha ¡Devuelve el dinero! ¡Que se la ha devuelto ya! Ya me la ha devuelto Felicidades, ha sido perdonada Un aplauso para ella, por favor Nos ha robado el dinero Pero no nos ha robado la tranquilidad también Y esa nadie nos la regresa El sapo, dame el sapo Hola, ¿qué dices? ¿Mi sapo? ¡Matadlo! Pobre sapito Lo he dejado ciego para que no tenga que ver lo ladrona que eres Y no se decepcione Adiós, señores Ahora cambia de tema Ahora nos llama de señor, ¿sabes? Te has vuelto amable ¡Hermanos, nos vamos a atamear! Seguidme, chicos Hay que tener mucho cuidado ¿Te matan de una o qué? No, pero te atrapan con el hilo Y te chupan la sangre No es broma Ves sacándote sangre poco a poco Así tenemos más Tengo muchas ganas de tener a mi Blue Stalker Y además no hacía falta montura, ¿verdad? ¿Y este bicho? Cuidado, cuidado Churches, está nervioso ¡Mira, Churches! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay ahí, Churches! ¡Hay un tapejara! ¡Hay un tapejara! Tenemos que pillarlo, Churches, da igual el nivel Hay que pillarlo, ¿eh? Espérate, espérate, vamos a matar a estos bichos y vamos a pillarlo Le disparamos los dos, ¿eh? Da igual el nivel Da igual el nivel, porque con eso podemos volar O con flechas No, no, con el rifle Con eso podemos volar, Churches Cuidado, Churches, tenemos que pillar ese bicho Sí, el Blood Stalker A la de tres, a la de tres, tres, dos, uno, dispara Espérate, 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 espérate No, Churches, no me lo creo Ay, buena, 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 buena Es que creo que nos afectan las voladoras, ¿eh? Uy, 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 se ha dormido Ah, no, 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 no se ha dormido, hijo de pena Joder, anda que se ha ido lejos, tío Es que creo que no se puede con las voladoras Nunca lo he tameado con las voladoras, yo No sé si se puede Vamos a seguirlo y hacemos una voladoras y probamos, ¿vale? Pilla piedra, Churches, vamos a hacer una voladoras y lo pillamos Ya verás, chaval, como tengamos ese bicho Podemos irnos a donde nos dé la gana Mira, 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 Churches, ahí, ahí, ahí ¿Qué? Corre, corre, corre No, no, no Lo acabaremos encontrando, lo que pasa es que son Son muy difíciles de encontrar, Churches, y esto no es broma, ¿eh? Son muy complicados de encontrar Vale, espérate a que baje, espérate a que baje, ¿eh? Y le metemos la voladora Ahí, ahí, ahí Una, dos y tres, la cabeza ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ya está, ya está! ¡Buena, buena, loco, buena! No le da ni una bala en eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, buena! ¡Uh, buenísimo! Un tapejara X, ¿eh? Vale, se hace la herrería a la montura, ¿eh, Churches? La tenemos, la tenemos Vale, pero ya lo tenemos ¡Qué guapo, loco! ¡Uh! Esto que comía, tío Ahora que más… No lo sé que comía ahora ¡Esto es al lado de casa! ¡Ah, sí! ¡Estoy al lado de casa, Pedro! ¡No lo sabía! ¿En serio? Hostia, pues… Oye, Churches, ¿esa no es nuestra casa? ¿Churches ahí? ¡Joder! Creo que esa es nuestra casa ¡Sí, es nuestra casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos dado toda la vuelta, tío! ¡No me lo creo, no! Estamos al lado de casa, tío Voy a hacer la montura, va La tengo prendida ¡Uy, mira, hay otra tapejara aquí, bro! ¡No jodas! Yo quiero Lo está tameando alguien, bro Lo está tameando alguien, eh No, Nesu, aquí hay uno volando, eh Sí, lo está tameando alguien este, eh ¿Cómo lo sabes? Porque se está yendo volando, corriendo Eso es que lo está tameando alguien, eh Voy a hacer la montura, voy a hacer la montura Podemos ir los dos en esta tapejara, Churches Podemos montarnos los dos ¡Ah! ¿Los dos se puede? Claro, claro, es la clave del bicho este, ¿sabes? Al final A ver, vale, vamos a ver ¿Qué necesitábamos así? Tapejara Y luego, si queréis, podemos ya tenernos la casa arriba, en verdad, eh Con la tontería A ver, esta no, ya Porque ya no se me ha hecho la casa aquí Pero... Ni tan mal, eh Arriba Sí Vale, tengo la montura ahí, a ver Vamos, vamos para allá, eh Ya tiene que echar A ver, lo veo ¡Ya está, ya está, ya está, Nesu! Hostia, pues ya podemos irnos, eh Lo que pasa es que estos bichos pueden llevar muy poco peso, eh, Churches Sería bueno que consiguieras un rey macho de la habitación No, yo no puedo llevarme ni a mí Ah, no, a mí sí, a mí sí ¿A conmigo no? No, contigo no Pero vamos a dejar cosas en casa y ya está Deja todo Oye, corre poquito este bicho, eh Hay que tener cuidado No corre mucho, eh Es la primera… Este mapa, en principio Está como mucho más apagado Hay mucha más niebla, siempre está lloviendo Y es la primera vez que lo veo así, eh El tren se va, Churches En 5 Ah, que no te veo 4 3 2 1 Uy Hola, Churches Tienes que tirar más peso, eh Nos movemos súper lento Pero que no tengo… Que tengo nada, tío Nomás que tengo flechas Balas Y dardos Guau, guau Pues nos movemos súper lento, bro Fracaso de tapeara, tío No, es que te he dicho Te he dicho que puede llevar muy poco peso, tío Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, Churches, eh Aquí Voy a pillarlo porque, Churches Si lo pillo yo es más fácil, ¿sabes? Porque no tengo impedimentos por en medio como tú ¿Sabes? No tienes el Handicap Churches Claro, no tengo el Handicap Churches Es más sencillo, ¿sabes? Pillarlo ¿Pero dónde estás? No te preocupes, no hace falta que sepas dónde estoy, Churches Es mejor que no vengas, de hecho Que no quería morir ¡Ah! ¡Me cago en mi padre! Vale, vale, vale Lo mato, lo mato Coño, qué susto A ver si se va al suelo No se quiere sentar ¡Siéntate, hombre! ¡Estarás cansado! ¡Me cago en la leche! ¡Siéntate! Míralo, míralo, míralo ¿Quién cerdo? Ven aquí Ha habido justo un lagazo, tío Vale, lo tengo, Churches ¿Dónde? No he mirado ni… Hostia, es nivel 5 Me cago en la madre Vaya puta mierda de bichos ¡Eh, eh, eh! Esa boquita, chaval, eh Esa boquita Te lo cambio, te lo cambio Al menos puede la pola, Churches Eso es lo bueno Es que este bicho va todo lento, macho Tenemos que pillar otro, eh Esto va más lento, chaval Va lentito, eh Va lentito, eh Joder, es que es para darle de comer aparte A ver Voy a mirar con el catalejo alguna rama Aleatoria A ver si me encuentro O sea, tú que tienes catalejo Sí No lo encuentras Pues imagínate yo como veo yo aquí ¿Pero no te has traído el catalejo, en serio? No ¿Por? ¿Para qué me iba a traer el catalejo si íbamos allá por la manticora y ya? Yo recuerdo un árbol grande con una cascada en sus ramas Caramba ¿No será este? ¿No será este, Sebastián? Un árbol y una cascada ahí Yo creo que es este árbol, eh Guau, guau Es que habían algunos blutostarkers que estaban tan arriba Por favor A ver, eh... ¡Hostia, hay uno aquí! ¡Hay 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 uno aquí! ¡Nivel 28, chaval! ¡Yo estoy viendo el gasback! ¿Tú qué ves? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hay uno aquí! ¡Pérate, espérate! ¡Nesu! ¡Vamos a estar junto! ¿Dónde estás? ¡Hay uno aquí, chuchas! ¡Hay uno aquí! ¿Pero dónde coño? ¿Aquí qué es? ¡Que no sé qué es lo que hay que decirte! ¡Es un árbol con una cascada! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! Vale, vale, vale Joder, Nesu, que no veo Hay dos, hay dos aquí ¿Me necesitas? ¿No te vas a morir? Sí ¿Hay una cascada? ¿Se mueve entre árboles o qué? Sí Pero si está aquí... ¿Muy rápido? Sí Ah, vale Si está rollo en plan... En modo cazar Que es cuando se pueden tamear Cuando están en modo caza Bueno, cuando están así caminando Es como que... Como que se la pela, ¿sabes? No me lo creo, no me lo creo O sea, la pela que estés ¿Qué pasa? No me lo creo Un pego mastax me ha robado las... ¿Dónde está? ¿Dónde está el pego mastax? Hijo de perra Me ha robado las... No me lo creo, bro Se ha tirado, eh No me lo creo Me ha robado... Mira, aquí está, aquí está, aquí está ¡Madre mía! ¡Nivel 90! ¡No! Churche, se ha bugado la bolsa, tío ¿Qué ha pasado? Se ha bugado aquí la bolsa, tío No puedo recoger las... Las sangres, tío No me lo puedo creer Que eran sangres, tío Eran las sangres Me ha robado las sangres, tío No me lo puedo creer, tío Me ha robado las sangres, lunes, tal que tío No me lo puedo creer Qué pedazo de mala suerte Bajo aquí Qué probabilidad Había que un pego mastax me robase... Todo, tío O sea, y más un pego macha ¿Qué coño hace aquí un pego macha, tío? Es que no entiendo nada, tío Te lo juro Ah, no van a venir Los han venido de broma Pero... ¿Dónde cojones están? Tío O sea, es que había uno, tío Mira, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Hay, ¿me han encontrado? Vale, vale, vale Pero ¿cuánta sangre hace falta? ¿Eh? ¿Cuánta sangre hace falta? No lo sé Ahí hay uno de nivel 28, tío Ese no lo podemos perder, eh Ese me voy a poner aquí Porque ese no lo podemos perder, chunches Vale, estoy mirándolo Carac Uy, tío, si ese es el bluetestaker Macho, acechador, sangriento Joder, que mal queda en español, tío Acechador, sangriento, tío No sé si esto va a salir bien, eh Vale, voy a acercar al chunches Cogido con el... Con el tapejaro, voy a acercarlo Mira, no te mates, no te mates, chunches Estás, eh... Toma ¿Cuántas sangres tienes? Vale, cuatro Vale, quita ahí, quita ahí, quita ahí Eh... ¿Cuántos videos tienes o uno? A que le pegue un tiro No, 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 no Vale Voy a hacer una cosa Ven, ven, ven Pilla tu tapejaro A ver qué hago Pa-pam, pa-pam, pa-pam A ver, a ver, un momento, un momento Según la wiki, no tiene que estar ni colgado ni en pie Solo debes de llegar que te coja, ¿no? Vale, vale A ver, eh, quiero ver una cosa No me está pillando, eh No me está pillando, eh Con la gancho Estás muy lejos, ¿no? No, estoy muy cerca De hecho O sea Estoy muy, muy cerca Vale ¿Tienes el pigomastax encima? No No lo has dejado Es que aquí como no se hace de noche nunca Igual hay que esperar a la noche que se pongan en plan rollo de ofensivos o algo, no sé Nada, es que no me está haciendo nada, tío Si es que me voy a acercar a dos centímetros, bro Venga, acércate más, va Uy, ahí ha hecho el amago, eh No, no ha hecho ningún amago Bro, estoy yo un centímetro, hermano No, estoy yo un centímetro, o sea, son por lo menos tres metros Tres metros esto, yo creo bastante más, eh Ponte abajo Abachao Dómalo Estoy yo un segundo Tío Tío, ahora mismo casi le podría dar un beso, tío Pero ahora mismo le podría dar un beso ya O sea, ahora mismo estoy tocando su pata ahora mismo, churches Ahora mismo le estoy tocando la pata No sé cómo lo ves Sí, sí, mirad, eh Seguro que me acerco yo y me da ¡Míralo! 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 Te ha dado, eh ¿Dónde está el blood? ¿Se ha caído? ¿Dónde está? Se ha vuelto loco ya, no te va a pillar Creo que te ha enfadado, eh Sí, se ha cabreado ya ¿Y qué pasa si te ha enfadado? Pues yo creo que no me va a pillar A ver A ver, vamos a mirar, eh Ay, 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 ay Ay, churches, ay Pero va por ti, eh Vale, espérate, espérate, eh Churches, porque me ha salido algo, eh Me ha salido algo, eh Churches, me ha salido algo, eh Espera Me ha salido algo raro de algo de golpea No sé qué, no sé cuánto ¿Se ha salido? Creo, eh Espérate Eh, te persigue para intentar darte Pero no te mata, eh O sea, no te pilla Tío, le metemos un tiraco Y lo dormimos Mira Yo se lo meto, Nesu Adiós No, 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 espérate Lo siento, Wal, Wal ¿Hay alguna manera de tamearlo, tío? Es como que está súper bugueado, tío No, no te... No, no te... Como que no te pilla, eh Es como que está súper bugueado Ah A ver si son la... La... Las alas, Nesu Me voy a meterle una hostia que me voy a reventar ya, verdad ¡Corre, corre! ¡Adiós, primo! Vale, vale, vale No va, eh Ahora, 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 ahora ¡No te pillao, no te pillao! ¿Ves, Nesu? ¿Ves, Nesu? Era eso Que te chupe, que te chupe la sangre Vale, vale, espérate, espérate, espérate Se la está comiendo, se la está comiendo ¿Sí? Vale, vale, se la está comiendo Necesito más sangre, Chus, necesito más sangre Vale, voy, 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 voy Chus, necesito mucha más sangre, mucha más sangre, brother ¿Y qué hago? Mucha más sangre Dámela aquí en el suelo, dámela aquí en el suelo Guau, 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 guau Liada, 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 liada ¿La has pillao'? ¿De–o', ¿dónde está? Allí abajo Vale, la tengo, la tengo, la tengo Ve sacándote, ve sacándote, ve sacándote Vamos a ver, tú está ahí, eh Vale, vale, me he escapao, me he escapao Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 dominante Lo tenemos, ya sabemos como se hace Ya sabemos como se hace, eh Chus..Sube por arriba Allí, 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 allí Ya sabemos como se hace Vale, ahora está tameado O sea, ahora se está tameando Vale, vale Ya lo tenemos, ya lo tenemos Solo tenemos que pillar Más, eh Más sangre nuestra, ¿vale? Sácate sangre, saco No se está tameando Escúchame, chuches, escúchame Lo tenemos, ¿vale? Solo hay que pillar Hay que sacar sangre nuestra, ¿vale? Vale, vale Necesita como 40 o 50 de sangre, eh Para tamearse entero Ah Vale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Creo que ahora podría salir worth it Que le demos animales tameados Ahora sí que podría salir worth it Porque ya sabemos más o menos cómo va Intentamos tamear algo para dárselo Y que le suba más el nivel, ¿sabes? Ahora ya que lo tenemos seguro Lo que pasa es que si se lo damos Yo creo que lo va a matar tal cual, eh ¿Dónde hacemos las camas y eso? Aquí, están aquí hechas Vale, vale ¿Te pillará en algún momento? ¡Hostia, ahora, 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 ahora! Vale, vale, vale Vale, está chup... ¡Mira, se está tameando ya, eh! Vale, efectividad 50% Está bien Sube 7 niveles Se va a tamear, se va a tamear, eh Es nuestro Es nuestro, bro, eh ¡Este es nuestro, eh! ¡Wow! ¡Por fin, loco! ¡Este es nuestro, Churchill! ¡Vamos! ¡Ugh, guir! 86% Se tamea del tirón ¿Cuánta sangre hacía falta? No sé Pero mucha, mucha sangre, eh Mucha sangre ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Baby! ¡Ugh! ¡Ya tenemos un protestante! ¡Que no, no, no! ¡Hostia! ¿Y cómo va eso? Vamos a la base Recogemos las cosas que tenemos ¡Ah, que vuela! ¡Qué cojones! Es como Spiderman, te lo he dicho ¡Hostia! ¡Viva! ¿Y cómo vamos a nuestra casa con el tapejara? Pues no sé Ahora lo miramos, a ver ¿Qué se le sube a esto? Bueno, eso Es hora de pegarle el tiro ¡Ah, qué guau! ¿No te imaginas? No, no, no Ahora no, eh Bro, es que te lo digo en serio Que con esto, tío Puedes ir a cualquier lado Ultra, hiper rápido No se le gasta la stamina Nunca, bro Nunca se le gasta la stamina, tío ¡Chicos! ¡Nos vemos mañana! Muchísimas gracias por estar en el directo de hoy Compañeros, la verdad, eh Es que le agradezco mucho a la gente buena onda Que se pasa por los directos Que se nota la gente buena onda Chicos, muchísimas gracias por estar aquí Buenas noches Nos vemos mañana en un nuevo directazo En un nuevo vídeo Y en un de todos Un beso, hermanos Hasta mañana ¡Adiós!